Conocí a Rita cuando tenía 14 años y a Chema cuando tenía 17. En una decisión en la que se me adjudica más responsabilidad de la que en realidad tengo, los presenté. Han sido ustedes quienes gracias o incluso a pesar de lo que han hecho, se han construido un hogar en toda la extensión de la palabra. Porque ahora más que nunca lo saben, no importa dónde vayan mientras estén ahí. Juntos, recibiendo a todo el que esté dispuesto a contagiarse de cariño y de buenas vibras, pero también sabiendo trazar límites. Velando por la felicidad el uno del otro, protegiéndose. Tal vez se ponga difícil a veces, seguro ya se ha puesto. Aferrrense ese primer día en la banqueta de la activa tomando vino barato. A estar dispuesto a llegar 30 minutos tarde a un evento familiar o correr entre charcos y toldos rotos perdiendo el asio perfecto solo para verse un momento. Pero sobre todo, aférrense a los cimientos que día a día han ido construyendo. No se aburran de la rutina, disfrútenla porque a veces traiciona. Y para siempre nunca rinde si se trata de la persona que amas. Diviértanse siempre, critíquense y admírense. Chema, sigue siendo el complemento, el amor y la fortaleza de esta mujer pequeña, bonita y orate que encontró contigo. Rita, continúa defendiendo y amando a ese peludo que te sigue trayendo loca. Y que nunca les quepa la menor duda, todas las muestras de afecto de la gente que hoy estamos aquí no es más que el reflejo del amor que entre ustedes proyectan. Que sigan siendo felices para siempre, los amo. Que sigan siendo felices para siempre. Que sigan siendo felices para siempre.